Con la asistencia de unas 25.000 personas de todas las edades, se encendió el tradicional pino navideño de tres museos, de 24.5 metros de altura, en la explanada de los Héroes en Monterrey. El macro pino navideño, diseñado por el artista regiomontano Sergio Rodríguez, fue hecho con unas 4.000 sillas infantiles de plástico multicolor y tiene un peso de 4 toneladas, para el disfrute de paseantes en ese punto que conecta a la macro plaza con el Paseo Santa Lucía. Al evento acudieron Adalina Dávalos, presidenta del Patronato DIF Nuevo León, Ricardo Marcos, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Magdalena Cárdenas García, directora general del Museo de Historia Mexicana y Claudia Llarte de Fernández, presidenta del Patronato de los tres museos. Con información de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.